Estamos de vuelta en Zona Deportiva, en nuestro segmento Bremen, vamos a platicar con Juan Carlos Plata, que uno da la sensación que lo ve todos los días, pero no tengo el placer de verte todos los días, pero te contaba, venía bajando en la 20 calle y estás en un rótulo de Tortrix, te veo Antigua Sports, en el Instagram de Kenneth veo tema tu película, sé que estás en MFood, puchica vos, qué bendición estar tan activo, bienvenido. No, la verdad que sí, Gerardo, un placer, un placer estar aquí nuevamente y pues contento, contento con la vida definitivamente, contento con todo lo que estoy dando, son cosas que definitivamente le tiene que agradecer uno a Dios, al fútbol, a muchas personas que influyeron mucho en toda mi carrera y que todavía nos mantenemos activos, incluso seguimos haciendo actividades en Estados Unidos con ciertas comunidades de inmigrantes, entonces, ahorita la otra semana nos vamos para allá también a hacer unas actividades con varios jugadores, pero contentísimo, bendecido con esto que me tiene, trabajando que es lo importante y pues dando para adelante nada más. En esos viajes de los jugadores antes de entrar al tema de la película, donde también va el pescado a veces, el Pando, Frey García, los de tu generación. Exacto, va, está Chalo, está Jorge Memín, estábamos ahí, Mario Acevedo, el Loco va a ir, si no estoy mal, en ese listado también. Qué bueno, si el Loco ha estado viendo últimamente. Ahí vi el listado que me mandaron, ahí estamos ya para entre 17, 17 al 20, vamos a andar por aire. Qué alegre, qué bonito. Exacto, bueno, la película Pink, nosotros entrevistamos a Kenneth Muner hace como dos meses, todavía no nos podía revelar, nos lo contó fuera de cámara, en detalle, ¿verdad? Pero hoy sí ya es Vox Populi y creo que él ha estado compartiendo mucho también en sus medios y la gente ya sabe que, bueno, hubo una presentación que estuvimos nosotros ahí también, Gol de Plata se llama la película. Gol de Plata, exacto. Hay dos directores hoy famosos y exitosos y de moda en Guatemala, que son Jairo Bustamante y Kenneth Muner. Qué lindo, me imagino, ¿no? Ha sido este proceso y además revivir tu infancia y tu formación en el fútbol a través de la película de Kenneth. Sí, definitivamente nosotros estamos a platicar con Kenneth, definitivamente la historia nace de una charla de un gran amigo con mi esposa después de la muerte de Maradona. Sí, ah, ok. Se nació, como diciendo, qué tan factible, será tan complicado hacer una película del PIN y mi esposa, como es siempre, anda viendo qué hace, se le quedó esa cosita ahí en la mente y comenzó a hablar con Evelyn, la esposa de Ezequiel Barril. Después dijo, mira, yo tengo un amigo, pero no te voy a decir el nombre hasta que miremos, ¿no? Sí, porque Melisa, la esposa de Sebastián, ha trabajado de maquillista, Alejandra igual, Alejandra también, entonces pasó una semana y nos dice Evelyn, mira, ya lo localicé, nos vamos a juntar la otra semana. De dos pláticas nada más contamos nuestra vida y en una hoja tamaño carta me hizo un resumen de cómo podría ser la película. Es una película visualizada, es brillante la mente de los directores, ¿no? Cuando nos comenzó a leer esa hojita, nos vimos desde el barrio San Antonio, de esos jugando en la calle desde los seis años, fue alguna emoción muy grande y pues nació una mancuerna, una comunicación muy buena, donde comenzamos a contar un montón de cosas que realmente mucha gente no sabe, incluso yo tuve que consultarle a mis hermanos mayores cómo era la relación de mi mamá, mi papá, para saber, ¿no? Porque yo estaba muy pequeño cuando pasó todo ese tema, pero bendito Dios ya va adentro, si no estoy mal esta semana y algunos días de la otra y ya se termina de filmar la película y después ya viene la edición, ya viene todo, es otro tema totalmente diferente, pero muy emocionado, hemos estado casi en cinco días de grabaciones en diferentes puntos y la verdad muy, muy contento con un montón de sentimientos cada vez que llego porque te recreas nuevamente a todo lo que pasa, pero más que contento de la producción de Kenneth, de Andrés, que es un salvadoreño que creo que es el único centroamericano que ganó un Oscar, está también apoyando a Kenneth, la producción impresionante la que tiene, cada vez que llegamos siempre salen algunos temitas y me dicen ¡Ah, pasó esto! Comenzamos a volver a recrear todo, me he llevado a mi esposa también porque también mi esposa va a salir de cómo nos conocimos, cómo llegamos a casarnos y toda la cosa, pero muy, muy, muy contento y emocionado con todo este proyecto. Con la premiere el 14 de septiembre y al para el público a partir del 15 de septiembre, el Día de la Independencia, ¿no? Exacto. Fue siempre lo que proyectó Kenneth para arrancar, ¿verdad? Sí, 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 digo, vamos a, como lo estamos platicando fuera de micrófono, vamos a tratar de la manera de mencionar, bueno, la historia, van a ver quiénes son los personajes que van a representar a personas que verdaderamente me ayudaron muchísimo y fueron fundamentales. Y te puedo mencionar a dos, en este caso Mariano Aguirre y tu abuelo, Don Ernesto Villa, que verdaderamente fueron dos personas que iniciaron en esa comunicación para descubrirnos y venían otros jugadores, pero para evitar ciertos problemas legales, se podría decir, preferimos mejor que los únicos nombres originales iba a ser el mío y el de mi esposo. Sí, pues. ¿Verdad? Ya después, pero conforme se va dando la historia, se sobreentiende, claro. Van a saber quiénes son, pero es una historia muy, muy, muy linda en la cual se van a ver y amarrar muchos sentimientos. Y lo más importante de esto es que creo que se tiene que dejar un mensaje en cada película y un mensaje positivo lo vamos a dar también a conocer más adelante, pero es el del que sí se puede. Qué lindo, sí. Con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con humildad, con sacrificio, contar con las personas adecuadas para que te puedas sacar adelante. Entonces hay un montón de valores que lleva la película y, en definitiva, voy a mencionar también a mi madre, que fue pieza fundamental en mi carrera, que es la que los consejos que me dio ella es los sigo manteniendo hoy en día, ¿verdad? Esos valores que me dio. Y, pues, las palabras que ella me dijo son fundamentales y todavía las sigo llevando en no ver a ninguno por debajo del hombro. Siempre ser la misma persona, saber de dónde viene uno, que hay momentos que cuesta mucho más, pero que con el trabajo puede salir, siempre y cuando uno se lo proponga, por supuesto. Qué lindo, Ping, para tu legado, que esta es la segunda película que hace en tu vida, ¿verdad? Una fue el documental de cuando rompes el récord de goles de la Coneja Sánchez, todavía como futbolista activo. Esta viene 12 años después de tu retiro. ¿Cómo comparas? 2005, ¿verdad? ¿Estabas allá en plena carrera? No, algo hermoso. Son experiencias muy distintas, en momentos muy distintos de tu vida. Exacto, exacto. Lo que pasa es que, digamos, si nosotros comenzamos a contar, digamos, en esta película, toda mi vida hasta que me retiré... Es mejor una serie, ¿verdad? Sí, exacto. Estamos hablando de eso con quienes... Tenemos que ver en qué punto inicia y en qué punto termina. Por supuesto. Y cómo lo vamos relacionando. Entonces, ya el documental fue algo impresionante totalmente. Incluso yo se lo di a Kenneth para que viera cómo fue la primera historia que tuvimos. Y se diera una idea de tu carrera. Exacto. Incluso ahí saca... Hay una entrevista del primer torneo que ganamos, que es el primer torneo que gana don Ernesto. Sí, 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 de acuerdo. Y está ahí en la entrevista. Haces gol en ese partido, ¿no? Exacto, uno, uno. Pero hay unas palabras que ahí decimos nosotros en la entrevista que va a salir también. Qué bien, qué bueno. Hay cositas que verdaderamente Kenneth le ha dado un giro a ciertas cosas que pasaron en mi vida que definitivamente son cinematográficas totalmente, ¿no? Que le tienen que dar ese toquecito cinematográfico. Y que nos tiene con esa ilusión. Mi esposa cada vez que le digo, mira, me mando una imagen como la que estábamos viendo que publica Kenneth, mi esposa le comienza a volar la cabeza por todos lados. Y en qué momento aparece y no digamos nosotros, ¿verdad? Pero esa emoción del documental es algo que nunca nos imaginamos tener un documental, por lo menos casi de hora y media. Sí. Y la película va a ser casi igual con hora y media. Qué bueno. Entonces, ver esas dos cosas que hemos hecho, definitivamente el documental es toda la historia con el club, ¿verdad? Exacto. Es tu carrera la historia con el club, ¿verdad? Hay cosas, digamos, del barrio San Antonio, donde salgo. Sí, por supuesto. Mariano creo que habla en el documental. Hay muchos goles de estudios con selección. Estamos analizando un montón de cosas. Digamos, del documental sale Mariano diciendo lo de MFUT, digamos, que él está en la escuela y es donde me descubrí a mí jugando en la manía viator. En ese tiempo habían cuatro escuelas de MFUT, imagínate. Qué increíble. Y ahorita tenemos 20. Claro, claro. Todo está ligado, ¿verdad? Como va todo creciendo, entonces, incluso en la película, salen varios chicos de las escuelas. Ah, qué bien, qué bueno. Hicimos casting y toda la cosa de las escuelas y me llevé a casi unos 15 mínimo salen. Desde los chicos. Y tú estuviste en el proceso de la... Del casting, no. Del casting, no, no. De los chicos de las escuelas, sí. Ya, ok, ok. Sí, ahí sí estuve yo porque me fui a la manía, fuimos a la escuela que tenemos en la manía y fuimos a ver y hay varios chicos de los actores de niños, son varios chicos de las escuelas, que en definitiva también queremos darle a conocer a los chicos que están actuando, que hay talento también aquí. Hay talento y más allá de que sean humildes, vengan esto y lo otro, quieren sobresalir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en esta película que también viene, como lo mencionaste muy bien, del documental, porque el documental, evidentemente, nos dio a conocer toda la vida deportiva, ¿verdad? Sí, pero pues hasta el 2005, por ejemplo. Y si hacemos otro después de todo lo demás. Claro, por supuesto. Se podría hacer, tranquilamente. Me hubiera encantado, evidentemente, recaudar todos los goles. Porque existen muchísimos goles. No faltan. Y muchos títulos después de eso. Faltan muchos goles en el documental, por ejemplo, de los que terminamos haciendo de al final. Claro, por supuesto. Pero nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, el compromiso que estoy viendo de la producción de Kenneth, pero con la pasión que hacen las cosas. Es aquello que vos vas y miras a toda la producción, que casi son 30, 40 personas en la producción, si no es que más, y los miras siempre con una sonrisa. Qué bueno. Los miras siempre con aquel ánimo de hacer. Qué bonito. De estar, aunque lleves una bocina, aunque lleves un alambre, lo hacen con una alegría, con una pasión, que dice uno, uff. Y por lo que he escuchado a los productores, creo que esta es una de las mejores películas que han hecho ellos. Entonces, esperemos en Dios llegar y tocar esos corazones. Excelente, pues el 15 de septiembre celebramos otro cumpleaños de Guatemala y un nuevo capítulo para el arte, para el cine de Guatemala, ¿verdad? Con esta nueva producción y para tu vida. Pescado me mandó un mensaje y me dijo, mirá. Pescado sacó un libro, oramos una película. Y me estoy enterando que va a ser cabal para mi cumpleaños, me dijo. Vamos a platicar para ver si puedo estar. Que se venga el pescado. Así me digo, no, vamos a platicar con él y vamos a ver si podemos tenerlo ya aquí también. Qué bueno, porque se juntan los dos goleadores más importantes en la historia de Guatemala, el nacional, el internacional, los dos máximos goleadores de selección. Sería lindo que él sea parte de la premia. Nos hemos encontrado afuera, pero sería hermoso encontrarnos aquí. Ahora que vayas a jugar con él, comprometelo. Cabal, está bueno, ping. Éxito en mi blog. Felicidades y qué bueno. Muchas gracias. A todos, un placer. Juan Carlos Plata estuvo platicando la película con nosotros, Gol de Plata, que estará el 15 de septiembre en todos los cines de Guatemala. Nos recostamos la próxima semana en Zona Deportiva.